Estoy ante la estatua de Sor María Jesús de Ágreda, que es una de las grandes santas místicas del siglo XVII soriano. Sor María Jesús nace en 1602 en Ágreda, hija de María Coronel de Arana y de un noble de esa zona, y que evidentemente es una cosa muy curiosa porque tanto ella como sus hermanas, como su padre, como sus hermanos, fueron todos religiosos. De repente les entró a todos una especie de chiroco y todos a la vida religiosa. Esta mujer, junto con su madre y sus hermanas, crea el convento concepcionista en Ágreda, de la que ella es la primera abadesa y del que no sale en la vida. Es curioso. Y sin embargo cuentan que estuvo haciendo de misionera en la zona de México. Un momento, un momento. ¿Cómo que estuvo haciendo de misionera en la zona de México si no salió jamás de Ágreda? Parece ser que Sor María Jesús tenía el don de la bilocación y que podía estar en dos sitios a la vez, o al menos que eso cuentan. Cuando llegan a la zona de Nueva México, los blancos, la primera vez, nadie había pasado por allí y por supuesto los indios no tenían por qué conocer los rudimentos de la fe cristiana. Y sin embargo, cuando llegan hasta allí, los indios sabían persinarse, rezaban perfectamente el ave María e incluso el credo. Y hablaban de que se les había parecido una dama azul, que fue la que les contó esas cosas. Claro, en principio pensaron en una aparición mariana, pero posteriormente llegaron a la conclusión de que quien se les había parecido a los indios era Sor María Jesús, que el hábito de las damas, de las damas concesionistas es azul. De ahí es el libro de Javier Sierra, que nos cuenta la historia de Sor María Jesús de Ágreda, que evidentemente sería la dama azul. Esta mujer vivió en su monasterio con una vida muy austera, ayuraba prácticamente los siete días de la semana, comía solo verduras, estaba cerca de dos horas de rodillas en la capilla, a un día a la semana cogía una cruz y andaba con ella durante varias horas por toda la capilla y tenía varias mortificaciones más. De hecho, es una de las grandes místicas de nuestro siglo XVII y evidentemente escribió la mística Ciudad de Dios, que fue un libro muy controvertido en su época y, por supuesto, fue una de las consejeras del rey Felipe IV de España. De ahí la procesión de Felipe IV, que todavía se celebra en Ágreda cada año el Viernes Santo. Salen vestidos con ropas de la época de esta santa, ya que ella fue, ya digo, una de las grandes consejeras de Felipe IV. Felipe IV llega a Ágreda hacia 1640, entra en contacto con Sor María, Jesús, y le pide que, por favor, le escriba durante un tiempo, cosa que Sor María Jesús hace con regularidad, aconsejando al rey. Ella siempre le habla a Felipe IV de que evite las guerras y de que utilice, por favor, como arma política, fundamentalmente, el diálogo y la paz, cosa que, desde luego, dice mucho de la figura de Sor María Jesús de Ágreda. Lo de Venerable, más que nada, es como el primer ámbito de lo que es el paso hacia la posterior beatificación y luego la posterior canonización de una persona. Venerable es simplemente que está considerado que se le puede venerar como alguien importante dentro de la iglesia y que era uno de los grandes siervos de Dios y que luego, posteriormente, pues puede tener unas ciertas cualidades para poder ser nombrado como beato y luego como santo. Y, por supuesto, hay que probar un milagro que haya hecho la santa, cosa que todavía hoy en día no se ha aprobado de ahí, que su proceso todavía continúe abierto, pero sin grandes avances.